Hola amigos, ¿qué tal? Gusto en saludarles nuevamente. Mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram, arroba Soy Enrique Vázquez en TikTok y gracias por suscribirte a este canal de YouTube, youtube.com barra Enrique Vázquez. Hoy traigo un vídeo, un análisis que a muchos de ustedes no les va a gustar, porque yo sé que cada vez que yo publico este tipo de cosas, pierdo suscriptores, me dejan insultos, se arma, se lía en los comentarios, pero es el tipo de cosas que aunque sucedan eso, pues yo me siento en la obligación moral de compartirlo y me siento en la obligación moral de compartirlo porque yo vengo de un país donde este tipo de cosas pasaban en el momento que empezaron a hablarnos de la palabra socialismo, este tipo de cosas empezaron a pasar y no solo en mi país, no solo en Cuba, no solo en Alemania, no solo en Rusia, en cualquier sitio donde se ha implementado el socialismo, eso ha empezado a pasar. Tanto así, tanto así que aunque ustedes no lo vean, aquí mismo en España hay problemas con el abastecimiento de los medicamentos. Eso hasta 2018 no se veía, eso se comenzó a ver de nuevo desde que está Sánchez, el socialismo y el comunismo de Podemos en el gobierno. Sí, ya en este momento los que se sientan ofendidos, los que sean simpatizantes de la izquierda no quieren escuchar esto, ya pueden darle, ya pueden dejar el vídeo hasta aquí, no es necesario que dejen de seguirme porque mañana a lo mejor publicaré algo que sí les guste. A los demás pueden darle me gusta y suscribirse. Veamos. Shopping en La Habana, mi amor, pero no cualquier tipo de shopping. Hoy vamos a comprar comida. Ok, este vídeo es de una chica cubana que vivía en Italia y que está de nuevo en Cuba. No sé si se devolvió a vivir o si estaba de vacaciones, pero el hecho es que ella vivió en Italia, está en Cuba de Showfam, de Sofam, es su user y ella nos muestra lo que es salir a comprar comida en Cuba. Vamos a empezar. Los anaqueles. ¿Se acuerdan de la famosa foto de los anaqueles en Venezuela? Pues vean esto. Llevo a las tiendas donde se compran con euros y dólares o como dicen ellos, NLC. Las tiendas donde se compra con euros y dólares están así de desabastecidas. ¿Cómo estarán en las que se puede comprar solo con pesos cubanos? Andábamos buscando principalmente cárnicos porque solo en estas tiendas te los pueden vender sin. Cárnicos, o sea, carne, carne, vacuno, cerdo, pollo, solo en estas tiendas te los pueden vender sin limitaciones. Solo en las tiendas en las que pagas en euros o dólares. Sin limitaciones. Y aunque si deberían ser tiendas un poco más abastecidas, como pueden ver, no había casi nada. Y los precios estaban bastante elevados. Como aquí no pudimos conseguir. Increíble, increíble. Una tienda, un supermercado de productos internacionales para pagar comunidad internacional, también está desabastecido. Logros del socialismo. Y nada, tuvimos que pasar a otro sector y ahí sí empezaron las colas. Tras que una se quedaban. Colas para comprar comida. Marcando, la otra aprovechaba para llevar a los niños a entretenerse. La crisis aquí en Cuba ha crecido muchísimo. Mientras una hacía la cola, la otra aprovechaba y llevaba a los niños a entretenerse, tirar piedras en la calle. El niño ha crecido mucho en Cuba. Tenía la oportunidad de hacer cosas que en Italia realmente nunca hubiera podido. El niño ha tenido la oportunidad de hacer cosas en Cuba que en Italia nunca hubiera podido. Me encanta el amor de una madre. Bueno, suponiendo que sea la madre, lo imagino. Me encanta el optimismo de una madre que un niño pues en Cuba tuvo, por lo que veo, la posibilidad de tirar piedras y ver una calle llena de piedras y tirar piedras y hacer colas por comida. Efectivamente, ese niño tuvo la oportunidad en Cuba de hacer algo que en Italia nunca pudo. Hacer colas, ver a su madre haciendo colas por comida, ver supermercados desabastecidos, ver la gente pasando hambre. Definitivamente sí. Cuando finalmente pudimos entrar otra cola para pagar. Aquí realmente todo igual desabastecido entre neveras llenas de moho y de sangre. Pudimos encontrar estos paqueticos de pollo que estaban bien caros. Bien caros. Paqueticos de pollo, 14 dólares me pareció ver. Paqueticos de pollo en una cola y una cola. El niño tuvo la oportunidad de vivir cosas que no vivió en Italia. Definitivamente. Aprovechando que los niños se habían quedado dormidos, los dejamos en el carro y... Aprovechando que los niños se habían quedado dormidos, los dejamos en el carro, en el coche. Bueno, supongo yo que en el coche, porque uno allá en América Latina, carro o en Hispanoamérica, carro es el equivalente a lo que es aquí coche. Eso es otra cosa que el niño tuvo la oportunidad de vivir, de quedarse durmiendo en el carro solo mientras su madre estaba haciendo una cola y su tía o la amiga de la madre que estaba con el otro niño haciendo otra cola en otro sitio para comprar comida. Eso es socialismo. Colas para comprar comida. Niños, pues, viviéndolas de Caín, pudiendo dormir en el carro, cosas que en Italia, en España, probablemente. En España seguro que no. Seguro que tú dejas a tu niño durmiendo en el carro para entrar al supermercado y te ve a alguien. Mínimo, mínimo te hacen un problema penal. Como mínimo. Pudimos entonces hacer alternándonos otra cola para comprar verduras y frutas. Otra cola para comprar verduras y frutas. Vean esa cola para comprar verduras y frutas. Y yo desde mi posición ya privilegiada con siete años viviendo en Madrid, verduras y frutas. Esa cola, eso me trae un déjà vu demasiado duro, demasiado fuerte de lo que era vivir en Venezuela porque era cola para comprar prácticamente cualquier cosa. Probablemente verduras y frutas hubo alguna época, sobre todo en Oriente, en la que se complicó. Pero normalmente ni siquiera en Venezuela llegamos a eso. Una cola. Y voy a echar un poquito para atrás para que lo vean. Una cola para comprar verduras y frutas. Sí, ya sé que no el socialismo europeo no es el socialismo latinoamericano. ¿Y acaso en Alemania Oriental no habían esas colas de hambre? Que la gente prefería intentar brincar un muro a expensas de que lo cayeran a tiros para huir de la Alemania Oriental para poder llegar a Alemania Occidental. El socialismo no funciona. Si no funcionó en Alemania, no funciona en ningún sitio. No me vengan con que el socialismo europeo, el socialismo americano. Si tú le permites a un gobernante de izquierda europeo que haga lo que le da la gana, te convierte España, te convierte Alemania, te convierte Reino Unido en Cuba. Porque si los dejas su sueño, su sueño más húmedo es convertirse en una dictadura de izquierda como la cubana o como la venezolana. Así de simple. O como la norcoreana. ...otra cola para comprar verduras y frutas. Me sorprendió de todo esto. Es que en aplicaciones como el mando... Miren esas frutas. Miren esas frutas. ¿Ustedes se imaginan unas manzanas así aquí en España o en Italia? ¿Ustedes se imaginan eso? Eso es el socialismo. Esos son los gobiernos de la izquierda radical. No que la izquierda, la socialdemocracia. Es lo mismo pero menos. Si tú dejas muchos años un gobierno de socialdemocracia, te llevan a eso. Porque eso lo vivimos en Venezuela desde los años 60, 70. Socialdemocracia, 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 socialdemocracia. Y la gente quiso más socialismo y lo llevó a lo que vivimos. No confía en la izquierda. Es esto. Al final, la izquierda te lleva y te convierte en esto. Hambre y miseria. Pero aquí viene la otra cara. ¿Qué pasa cuando un gobierno de izquierda medio permite y medio flexibiliza que entre el capitalismo? Que entre la iniciativa privada. Si pagas desde el exterior en esas aplicaciones de particulares, de privados, de emprendedores privados, hay de todo pagando desde el exterior. Eso pasó en Venezuela también cuando Maduro comenzó a flexibilizar. No sé si en Cuba lleguen a flexibilizar como en Venezuela. Pero en lo que en Venezuela se empezó a flexibilizar los controles de precios, los controles de parques de cambio, los controles para importar que empezaron a emprender, se empezó a acabar el desabastecimiento. Entonces, al final del día, qué es lo que daña, qué es lo que jode, qué es lo que destruye, qué es lo que genera hambre y miseria? Gobiernos que controlan, gobiernos que prohíben, gobiernos que restringen, gobierno mientras más controles ponga, más restricciones ponga, peor va a ser para la gente. Aunque digan que es en nombre de la gente, al final eso va a encontrar a la gente y eso, eso te guste o no te guste, me dejes de seguir o no me dejes de seguir. Eso es lo que logra la izquierda. Mientras más izquierda, más hambre y más miseria. Lamentablemente. Recuerda, mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram, arroba Soy Enrique Vázquez en TikTok. Y gracias por suscribirte, aunque no te haya gustado este vídeo, aunque no te haya gustado, suscríbete, porque a lo mejor el próximo si te gusta. Gracias.